Hola, buenas tardes. Bueno, como saben, mi nombre es Francisco Garte, soy beca de segundo año de Neonatología y hoy día, para la reunión de becados, quise tocar el tema del fin de vida en un periodo neonatal en relación a varias cosas que me hacían un poquito de ruido y cómo implementar los cuidados paliativos en Neonatología. En relación a la motivación de esta presentación, por una parte es como área personal, encuentro que de repente durante la formación en medicina tenemos poca desarrollo de habilidades blandas como comunicacionales y como de la empatía y que eso de repente nos dificulta un poco el trabajo y el manejo de estos pacientes, sobre todo de sus familias. Además que considero que la formación en cuidados como paliativos, sobre todo en prioridad, tiende a ser un poquito deficiente y por las experiencias que he tenido en la UCI-Neo, sobre todo en la UCI, en donde hemos tenido pacientes que han estado graves y que me tocó estar también en el fallecimiento de un paciente y la verdad es que me sentí un poquito sobrepasada porque no había muchas cosas como que hacer, un poco frustrada en ese momento. Entonces, en nuestra baja de ruta vamos a hablar un poco de la historia de los cuidados paliativos, después de los aspectos éticos, de los efectos tanto a nivel de familias como en los equipos neonatológicos y algunas cosas de las guías de cuidados paliativos neonatales. De la historia de los cuidados paliativos, bueno, medicina, como saben, viene de mederi, en el latín, que significa curar o medicar y la medicina a lo largo de toda su historia ha presentado cambios muy importantes, pero mantiene el rol de este de cuidar, acompañar, curar y sobre todo en los procesos de enfermedad. Los cuidados paliativos inicialmente surgen como el descontento de los profesionales en relación a los procesos de cuidado durante el fin de la vida. Y en 1948, Cicely Saunders acuñó el tema de Hospice Care, que ella hablaba de estos hospitales o cuidados del fin de vida de los pacientes con enfermedades terminales. Ella misma, en Inglaterra, en 1970, creó el primer centro médico dedicado a la atención de los pacientes, atención de enfermedades terminales y como la creación de qué cosas se pueden hacer y no hacer en estos pacientes. En relación a los cuidados paliativos neonatales, en 1980 se iniciaron en Estados Unidos, en algunos centros, los cuidados paliativos neonatales, pero se acuñaron los mismos principios que en adultos y se aplicaron tanto a niños mayores de 28 días como a los neonatos. Y desde 1982, hacia la fecha, había un incremento, un aumento progresivo del área de la medicina paliativa. Tanto del área de la medicina paliativa como del área de la medicina neonatal, con los avances asociados a los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años. Y en el 2000, Catherine y Carter evidenciaron la necesidad de planes coordinados desde el nacimiento. Y esto ocurría porque ellos evidenciaron que habían ciertos silos o procesos de fragmentación de la información, tanto de los distintos profesionales que atienden a los pacientes como de los subespecialistas. Y ellos consideraron que necesitábamos que para los pacientes que tenían diagnósticos prenatales adversos, como para los pacientes que estaban en la NEO y que estaban con cuidados intensivos y que veían una refractoría del tratamiento, y saben que existieran planes coordinados desde tanto desde nacimiento como hasta el fin de la vida. Y lo bueno es que actualmente sí existen programas de formación de medicina paliativa a lo largo del mundo. Bueno, quería mostrarles esto, que es una revisión que hizo Carter en 2018, que se citó en la revista Children, que es el que ve como el aumento desde 1970 hasta la fecha de ahora, en donde vemos un aumento como casi que exponencial, si no lo ponen como de costado, de la información y de las publicaciones en relación a la medicina paliativa. Y vamos a definir esta medicina paliativa, y voy a tomar una definición de un grupo que se llama Together for Short Lives, como la aproximación activa y total desde el punto de vista del diagnóstico, desde el reconocimiento durante toda la vida de la persona, desde el momento desde que nace hasta su muerte y después. Y esto va a incluir todos los aspectos físicos, emocionales, sociales, espirituales, y todos los elementos que se enfoquen en mejorar la calidad de vida del paciente y el apoyo a su familia. Y todo esto va a incluir tanto el manejo de los síntomas de como de distrés, la provisión de como, o sea, o el aporte de como de periodos en donde estén solamente acompañados por familia, acompañados en el proceso de muerte y en el proceso de duelo de los papás. Bueno, ¿qué sabemos de cuidados paliativos en el mundo? La verdad es que en Inglaterra existe esta fundación, que fue formada, o en realidad no es tanto una fundación, sino que fue creada por el grupo de medicina paliativa más, que se sumaron en el 2012, los hospices de niños de Inglaterra, y formaron este lindo grupo que se llama Together for Short Lives, y ellos definen que, por ejemplo, en el 2017 hubo 3.000 muertes de niños y niñas en Inglaterra, de los cuales 2.351 eran tanto por enfermedades conocidas y que tenían como mal pronóstico como durante el periodo neonatal. Y ellos estimaron que actualmente viven 49.000 lactantes, niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, con enfermedades que limitan la condición de vida. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Este es un estudio del cual participó el doctor Catán, y participó la Católica, se hizo en 2009, y se tomaron 8 hospitales de Latinoamérica, en Argentina, Uruguay, Chile, México y Colombia, y se valoraron las muertes de 100 de estos pacientes, se tomaron como una muestra de 100, y vamos a ver que en el caso de nuestra universidad, nuestro centro, 7 correspondían a prematuridad y distrés respiratorio, 7 correspondían a trisomías y malformaciones, y del resto, enfermedades, o sea, cardiopatías congénitas o cardiopatía, o sea, enfermedades de enfermación congénitas o alteraciones congénitas, ya sean neurológicas o renales. Y vamos a ver que más o menos es similar la distribución en los otros pacientes que también participaron del estudio. Y no solo buscó la clasificación o los procesos de muerte de estos pacientes, sino que también buscó si es que en estos pacientes se había iniciado o no, como resucitación o reanimación cardiopulmonar, o si se había intentado, o si se dejó que los pacientes no tuvieran ningún proceso avanzado de reanimación. Vemos que en Chile, en el grupo 1, fue los pacientes que no tuvieron reanimación avanzada o life support, los pacientes del grupo 2 fueron aquellos que sí se les entregó como reanimación. Los pacientes del grupo 3 fue aquellos que tenían que se inició el proceso de reanimación, pero que al final en un momento se decidió terminar porque tenían órdenes de no reanimar. Y en el grupo 4 eran aquellos pacientes en los que no se podía establecer cuál fue el método o la forma de muerte. Método de muerte suena muy mal. Y se ve que en realidad, más o menos, casi todos estaban dentro del grupo 3, en donde se inició el manejo avanzado como soporte de vida, pero se decidió no continuar con la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué pasa en Chile? Existe harta como diferencia en cómo se manejan los cuidados paliativos neonatales en Chile. En realidad no hay como guías tan establecidas en relación a esto. Lo que nosotros tenemos en la Católica, este grupo de compañeros que se dedica al proceso prenatal de los pacientes con diagnósticos adversos. Pero posterior al nacimiento, igual falta una colita del desarrollo de este programa. Montesinos y sus colegas en una unidad neonatal en Temuco, en el hospital de Temuco en realidad, hicieron un estudio del desarrollo de un programa en realidad que era más o menos piloto. Hicieron un estudio cuantitativo en relación a el llamado a los padres y la presencia de los padres en el momento de muerte, y después se hizo un seguimiento posterior a la muerte por una entrevista hacia los padres. Este fue publicado en el año 2013 en la revista Chilena Pediatría, y hasta ese momento, con la artesícola evidencia que tenemos ahora, aproximadamente mueren en Chile 7,9 por cada 1.000 recién nacidos vivos de nuestros pacientes neonatales, y de los cuales 5,5 de cada 1.000 mueren durante los primeros 28 días de vida. Y esto, los cuidados paliativos en realidad nacen en nuestro país por esta discordancia entre las expectativas parentales en relación al nacimiento de hijo hijo, versus lo que finalmente ocurre con estos pacientes. Y, porque además, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, hemos ido avanzando tanto en ciencia como en tecnología, en los cuidados neonatológicos a lo largo de todos estos años. ¿Qué pasa con los aspectos geéticos? Existen cuatro grandes pilares en relación a la muerte, y vamos a ver la muerte de un niño como un iceberg. En donde vamos a ver que los aspectos bioéticos van a ser generalmente lo que uno primero va a ir a pensar, que es la dignidad, la calidad de vida, y son cosas que siempre se manejan, porque la verdad es que mucha gente no es realmente ligada con la salud, maneja como esto de qué tanta calidad de vida le podemos ofrecer a un paciente. Pero bajo este iceberg que representa la muerte, también vamos a tener una familia que va a tener tantos aspectos sociales, culturales, espirituales o religiosos distintos, y cada familia va a ser completamente distinta. También vamos a ver involucrado a todo lo que es el equipo de enfermería, o sea, el equipo médico y enfermería, y todo lo que involucra para uno estar presente en el momento de fallecimiento de un paciente. Y también todos los aspectos técnicos como formativos en relación al ofrecer cuidados paliativos. De los aspectos bioéticos, lo más importante va a ser este proceso de deliberación, en donde nosotros vamos a, que lo que busca en realidad es manejar razonablemente la incertidumbre y tomar una decisión que sea prudente. Y qué vamos, lo vamos a revisar con un esquema que tengo un poquito más adelante, qué significa tener o tomar una decisión prudente. Y qué grupos de pacientes vamos a involucrar o vamos a incorporar estos cuidados paliativos en estos fetos o neonatos con anomalías congénitas fatales, o sea, incompatible a la vida. Neonatos prematuros en torno al límite de la viabilidad y aquellos neonatos que no responden a tratamiento intensivo, a pesar de que todo lo que le podemos ofrecer. Elvira Parrachini también hizo como un, como que agrupó a los pacientes en dos grupos. Una es, o sea, Erra Parrachini, como enfermedades que pueden limitar la vida versus enfermedades que tengan, como que sean de origen como terminal. Entonces, de las cosas que vamos a ver en enfermedades que pueden limitar la vida, va a ser la anencefalia, moloposencefalia, anomalías del sistema nervioso central, anomalías a nivel o hipoplasia pulmonar letal, enfermedades fragmáticas de difícil manejo, anomalías esqueléticas, cartopáreas congénitas complejas y enfermedades metabólicas que dificulten o limiten la calidad de vida. En cuanto a las condiciones terminales, los pacientes que van a estar en límite de la viabilidad, los pacientes muy prematuros, los pacientes que ya no están respondiendo a la reanimación cardiopulmonar, pacientes que con apneas de origen central, hemorragia intraencefálica compleja, y los neonatos que tengan enfermedades, ya sean pulmonares, cardíacas o falla multiorgánica y ya estén en el proceso de fin de vida. ¿Y qué cosas vamos a ir a buscar? ¿Qué cosas tenemos que ir a tratar de lograr o de congeniar? Entre todas las cosas que van ocurriendo cuando un paciente ya está en su proceso de fin de vida, es que tenemos que llegar a establecer una relación de confianza con los padres, tenemos que hacer a los padres los partícipes del cuidado de tomar decisiones, tenemos que facilitar y maximizar el bienestar del recién nacido, cuidar el ambiente en donde ocurra la muerte, lo mismo que ocurra, por ejemplo, en nuestra UCI, en medio de todos los otros pacientes que tenemos, versus que pueda, por ejemplo, fallecer en el 11 o 12, donde va a estar un poco más recuartado y quizás pueda haber más gente adentro, facilitar todos los ritos y costumbres de cada familia, tenemos que ir a favorecer también el contacto y la compañía de los padres, y una cosa que es súper importante es que todo el equipo debe conocer el proceso y que este debe ser consensuado. Y que es súper importante, que quizás es un poco como difícil de asumir, es que la entrada de un niño o niña a un programa de cuidados preliativos no lo va a desvincular del equipo especialista que lo está tratando, o de los subespecialistas que lo están tratando, su enfermedad de base, y debe impulsarse siempre una estrategia de atención compartida, tanto por los neonatólogos como por todos los otros subespecialistas que ven a este paciente. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso de deliberación? La verdad es que tenemos que tomar tres cosas que son súper importantes como primer punto para poder decidir, empezar este proceso de deliberación, que va a ser el diagnóstico, el pronóstico y los tratamientos que nosotros le podemos ofrecer al paciente. Ya sea el diagnóstico va a ser en relación a las cosas agudas, crónicas, críticas o terminales del paciente, el pronóstico va a ser sobre la vida y la calidad de vida del enfermo actual y futura, en caso de que tenga una prolongación de vida un poco más allá de la expectativa normal para un paciente con alguna enfermedad terminal, y de los tratamientos que podamos llegar a realizar, pero siempre tomando en cuenta no sobrepasar, o que es súper difícil de establecer, y vamos a ver un poquito más adelante, el límite de la encarnización terapéutica. Entonces, con estos tres pilares puestos en la deliberación, tenemos que ir a analizar cuidadosamente al paciente, tenemos que ir a buscar la evidencia y la experiencia tanto individual como colectiva en relación a pacientes con esta misma enfermedad. Luego, vamos a ir a deliberar sobre los valores, ¿y qué vamos a definir como valores? Vamos a ir a buscar los problemas éticos, beneficencia y no maleficencia, y la autonomía de los padres, elegir los problemas éticos a analizar, y todos los valores que estén en conflicto. Y los valores también van a hacer referencia a esto de la dignidad, la calidad de vida, la vida biográfica de nuestro recién nacido, y los conflictos van a aparecer siempre y cuando haya discordancia de obedientes. En el punto tres, vamos a ir a deliberar sobre los cursos de acción y nuestros deberes como equipo médico. Vamos a ir a identificar los dos cursos de vida más extremos, es el no hacer, o dejar de hacer, versus el hacer todo lo que podamos hacer. Y la línea aquí, vamos a ver la encarnización terapéutica, que es hacer todo lo que podamos hacer, y más allá de la posibilidad de nuestro paciente, versus el dejar de hacer cosas que sabemos que pueden ayudar a nuestro paciente. Y teniendo estas dos opiniones, o sea, no opiniones, pero cursos de acción que van a ser totalmente distintos, tenemos que ir a identificar aquellos cursos que son intermedios, instalar o no instalar una sonda anastodástrica, quizás hacer una cirugía paliativa, sacar un riñón en caso de un riñón que esté comprimiendo, que esté afectando la función hepática, la función que esté provocando problemas de presión intraabdominal. Tenemos que ir a buscar qué cosas sí se pueden hacer el paciente como para aliviar y mejorar el confort del paciente. Y la idea es que todos estos cursos de acción intermedios vayan a buscar y vayan a tener acorde con todos los valores que nosotros habíamos deliberado antes. Es decir, fuimos a buscar los valores de la calidad de vida, de la dignidad de la vida, de la vida biográfica, de qué cosas le podemos entregar al paciente, y junto a eso vamos a ir definiendo qué va a ser nuestro curso de acción de ahí en adelante. ¿Y cuál va a ser el curso de acción óptimo? Que fue lo que nosotros, lo que había explicado antes, es que el curso de acción entre los extremos, y está la encarización terapéutica y el no hacer nada por el paciente, que mejor protege y menos lesiona todos los valores de un cuerpo. Y el objetivo de tener un curso de acción óptimo no es la certeza, sino que alcanzar una decisión razonable y prudente junto a la familia y a todos los equipos multidisciplinarios. Y como cuarto punto, es ir a contrastar pruebas de consistencia de la decisión. ¿Podemos esperar un poquito más? ¿Será que el paciente va a enojar de forma sola o podríamos dejar que engorda un poquito o que crezca un poquito para poder hacer alguna u otra intervención? ¿Qué tan legal es lo que nosotros queremos ofrecerle a la familia? Y si es que alguna de estas respuestas es no, siempre se puede volver a deliberar. Y creo que lo más importante es que cuando tomemos la decisión de forma final, siempre se registre el proceso deliberativo de la historia clínica. Es decir, como tipo plantilla, ir a poner los hechos, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, luego los valores que están en juego y aquellas cosas que sabemos que van a afectar la decisión, colocar todos los cursos de acción, aquellos que están en ambos extremos versus los que están en intermedio y cuál es la decisión que se tomó al final. ¿Qué pasa con las familias? Como había explicado antes, este estudio que se publicó en 2013 en el hospital de Temuco, lo que hizo fue un plan piloto en el que cuando identificaban a niños que estaban en el proceso inminente de muerte, llamaban a las familias para que pudieran estar presentes en este momento. Ellos hicieron este proceso por 10 años, desde el año 2000 hasta el año 2009. Hubieron un total de 10.712 ingresos a la UCI-Neo y de los cuales, o sea, a la Neo en realidad, de los cuales fallecieron 440, que corresponde al 4,1% de todos los pacientes. Y se van a dar cuenta que tanto en la presencia de los padres al momento del deceso como los padres que fueron avisados ante la muerte inminente de sus hijos, casi todos mejoraron a lo largo de los años y alcanzando un 85,9% final. Y sabiendo que iniciamos con un 66,6% de los padres presentes al momento de fallecer. De estos padres que no estuvieron presentes al momento del fallecimiento de su hijo, muchos se debieron a que estaban en lugares o que eran con movilidad muy reducida o de muy difícil acceso, madres o padres que estaban hospitalizados y que no pudieron llegar al momento del fallecimiento de sus hijos, e incluso madres o padres que estaban hospitalizadas, o sea, madres en realidad que estaban hospitalizadas en otros centros y que se les hacía muy difícil el transporte al centro donde fallecía su hijo. Vieron qué hacían los padres en relación a cuando fallecía su hijo, la mayoría, el 87,8%, abrazaban a sus hijos, otros solo acariciaban, solo miraban o en algunos casos estaban no con su hijo. Pero la mayoría abrazaba a sus hijos y estaban muy felices de esa oportunidad. Después se hizo un análisis cualitativo en reuniones posteriores con los padres de estos 440 recién nacidos fallecidos. El 42% se lo hizo continuo con el seguimiento con estas reuniones con el equipo de psicología y con psiquiatría y con un médico neonatólogo. ¿Y qué cosas fueron las que ellos señalaron que habían sido muy significativas para ellos? La posibilidad de ver, tocar, abrazar a sus hijos, dar el sacramento del bautismo, ya sea por un sacerdote o por algunos funcionarios. El ingreso de la familia a la unidad de metodología, ellos hablaban de no solo el padre o madre, sino que también hermanos, hermanas, tíos, padrinos, etc. que los abuelos incluso que pudieron entrar a ver al recién nacido. El haber pasado enseguida y sin necesidad de ropa especial. El haber compartido en privacidad con mi hijo y familia en una salita del hospital. Y cuando se les preguntaba en relación a los padres, o sea, al recién nacido y el equipo de neonatología, recogí esta frase que me gustó mucho, es que un padre decía que la regalorearon muy harto, la tomaron en brazos, la trataron también. en el proceso de muerte en relación al equipo médico y de enfermería en relación a este paciente. Y algo que me llamó mucho la atención es que en este estudio también recogieron un poquito como la experiencia del equipo de salud en relación a estos 10 años. y si mal no recuerdo fue una de las enfermeras que trabajaron en la NEO que señala que esto la hace sentir que soy humana. Que no deja de ser. Que es algo que de repente en las experiencias estamos muy metidos en lo que estamos haciendo y olvidamos que esto también tiene repercusiones a nivel emocional. ¿Qué pasa con los equipos de neonatología? En este estudio de deliberación que le había mostrado antes de la bioética al final de la vida también surge esto de el estrés residual y el estrés moral que ocurre dentro de los distintos y distintas profesionales y no profesionales que trabajan alrededor de estos niños. Todas las situaciones o hay mucha exposición a situaciones que generan estrés la repercusión del estrés no va a estar solamente en uno mismo sino que también va a repercutir tanto en el equipo como en la familia y lamentablemente esto también va a repercutir a nivel del niño o de niña y va a empedurar la calidad de la canción y repercute en la toma de decisiones. ¿Qué cosas nos generan estrés? Recursos insuficientes o políticas de salud muy restrictivas problemas con compañeros que no se les considera o capaces o fiables decisiones en torno a los cuidados paliativos o cuidados de fin de vida agresiva para percibir beneficios o insistencia para continuar un tratamiento temor a que la sedación influya en el fallecimiento o que provoque incluso más dolor o manejo insuficiente del dolor y sufrimiento e incertidumbre sobre el pronóstico y las decisiones sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué pasa en el equipo? Cuando hay situaciones de estrés erosiona toda la cohesión de equipo huye de la discusión de casos desde la perspectiva moral y de las experiencias morales de cada uno evita la discusión de los errores cuando se genera alguno durante estos episodios existe mayor intolerancia a la discrepancia es decir vamos a tener dificultades para congeniar las distintas opiniones y genera sumisiones eficaces es decir va a haber grupos o va a haber personas en que van a asumir lo que tienen que hacer sin llegar a discutir lo que les parece. ¿Qué pasa también en la familia cuando existe estrés a nivel del grupo laboral? Es que evitar relaciones cercanas causa una excesiva involucración de las familias en los cuidados del niño retrasa y cesca la información lleva una comunicación un poco asertiva con los padres y disminuye la empatía y la compasión del equipo hacia la familia y como dijimos antes empeora la calidad de atención y repercute en la toma de decisiones. ¿Qué cosas podemos hacer para disminuir este estrés moral o este estrés residual que queda a nivel de nuestros equipos? Es que siempre tenemos que capacitar en competencias éticas individuales y de equipo siempre tenemos que ofrecer apoyos psicológicos para prevenir e intervenir en estos casos y promocionar talleres para tomar conciencia de los problemas y conocer más herramientas de manejo. Cosas que podemos hacer conversar de repente se nos hace difícil cerrar procesos cartas de condolencias a las familias que de repente se hacen en los equipos por ejemplo de oncología pediátrica identificar los valores de las familias técnicas de atención plena como el mindfulness autorregulación emocional el soporte de los compañeros trabajo siempre en equipo y gestión del liderazgo. Pero ¿qué pasa con la percepción de los cuidados pediativos en los equipos de salud? Este es un estudio que se hizo en Portugal se tomaron 15 profesionales que trabajan en un hospital de servicio de natología de los cuales siete eran enfermeras seis eran neonatólogos y una era un asistente social y la otra psicóloga y recogieron un estudio cualitativo y fueron a buscar como indicadores en distintas subcategorías en relación al cuidado paliativo lo que más les importaba a ellos era el confort y la analgesia la muerte sin dolor y en dos personas señalaron este lazo de acompañamiento por padres por los padres al recién nacido y tres solo dijeron como la hidratación y la alimentación en los pacientes recién nacidos ¿qué cosas a ellos les implicaba en la parte ética la dignidad del recién nacido la calidad de vida y la humanización del cuidado ¿qué cosas del mismo cuidado paliativo les fueron un poco difícil en relación a la decisión de incorporar a un paciente al cuidado paliativo y que encontraban muy difícil de repente de frenar o detener el cuidado que le estaban ofreciendo y que la decisión tenía que ser sí o sí en conjunto con los padres y sugerencias que se le hizo a este centro o esta unidad de neonatología es preservar la privacidad de los padres del recién nacido en una sala solita y que tuvieran más contacto con tantos papás como con hermanos y con gente que ellos consideraran importante ¿qué cosas ¿qué cosas sintieron ellos? que no somos robots también sentimos cosas muchos sintieron pena dolor sufrieron en relación a la pérdida o sea al fallecimiento de este paciente muchos tuvieron frustraciones no aceptaron la muerte de estos pacientes y dificultad para el manejo de los sentimientos o sea de sus emociones y en relación a la comunicación con los padres que es una de las cosas que habíamos hablado antes es que todos sintieron empatía por los padres o la mayoría en realidad algunos tuvieron un manejo un poco más defensivo en relación a los padres y muchos sintieron que no tenían las capacidades para darles el soporte que necesitaban los padres en ese momento ¿qué cosas sintieron que fueron las dificultades o cosas que había que ir a mejorar también muchos hablan de la vulnerabilidad de los pacientes recién nacidos la presencia de los padres en relación al fin de muerte el hablar o manejar a la familia también que se les hizo muy difícil y el entregar apoyo emocional a los padres ¿y qué hablan las guías de cuidados paliativos neonatales? la implementación de los cuidados paliativos en las UCIs neonatales se basa en estas tres valencias grandes que existen actualmente la dificultad para formar equipos de trabajo interdisciplinario como habíamos hablado en un comienzo estos silos o este proceso de fragmentación tanto de la información como de los manejos de los pacientes el déficit de habilidades comunicacionales tanto en equipos médicos como de enfermería y que los programas curriculares tanto de medicina enfermería y los otros y los otros programas o los otros profesionales o no profesionales de salud que atiendan a estos pacientes que no tienen enfoques en medicina paliativa ¿qué pasa cuando uno quisiera desarrollar o qué habilidades tenemos que desarrollar en todo el equipo de neonatología? esto va a ser lo más importante antes de ir a hacer un protocolo es el desarrollo de habilidades en torno al manejo de los síntomas en torno a la comunicación empática con la familia y en torno a la colaboración interdisciplinaria con el resto de los subespecialistas ¿qué vamos a hacer con el manejo de los síntomas? en relación al dolor podemos intentar glucosa oral la succión no nutritiva la lactancia materna ya sea a través del pecho o la mamadera el meser y el contacto piel a piel sobre todo contacto piel a piel y el meser cuando haya que hacer punciones venosas o tomar algún examen que sea necesario o muy necesario en ese momento en cuanto a la dificultad respiratoria podemos ya sea aumentar un poco el aporte de oxígeno el aporte no invasivo de oxígeno cuando no teníamos no lo teníamos instalado en el paciente o el uso de morfina que va a disminuir un poco el liste respiratorio o la dificultad respiratoria de estos pacientes sabiendo que la morfina puede causar o los apiados en realidad pueden causar un poco de depresión respiratoria y de cierta forma no facilitar ni causar la muerte pero de cierta forma progresar o en el manejo del fin de vida de los pacientes ¿qué pasa con las náuseas y los vómitos? ellos sugieren fraccionar la alimentación e incluso de los pacientes que son muy sintomáticos el uso de inhibidores de la hombra de protones o de los anti-H2 si son muy sintomáticos en relación a la constipación el uso de lactulosa la estimulación rectal y los supositorios de glicerina los supositorios de glicerina es como lo más aceptado en realidad y la idea es no producir estimulación rectal porque eso puede ser un poco más doloroso invasivo para el paciente en relación a la agitación psicomotora el uso de benzodiazepinas y el uso de opioides para manejar tanto el dolor la agitación la dificultad para dormir el manejo de los ciclos circadianos también y en relación a la monitorización que idealmente sea no invasiva y que siempre lo ideal es siempre usar escalas clínicas para tanta evaluación del dolor y del distrés las escalas clínicas pueden ir desde las más básicas que evalúan la frecuencia cardíaca la presión arterial la frecuencia respiratoria hasta incluso las que son un poco más complejas que hablan un poco más de la irritabilidad del paciente ¿qué hacemos con la nutrición? ¿qué dicen las guías actuales? o que dice la guía que encontré que era un poco más fácil de entender que es la guía de en Inglaterra lactancia materna siempre ya sea por mamadera o por pecho y la idea es que siempre tenga el contacto piel a piel el uso de sondas orogástricas o sondanas o gástricas la verdad es que se puede manejar y y que siempre por ejemplo en Inglaterra tienen como cuidados paliativos a nivel como de la casa entonces cuando los pacientes no se pueden manejar con lactancia materna o sea con una alimentación oral el uso de la alimentación por sondas o gástrica o drogástrica está muy bien aceptado dentro de todos los equipos de trabajo el uso de los fluidos parenterales dejando aparte la nutrición parenteral también está bien recomendado dado que la hidratación y la falta como un poco más que nada como la carga la glucosa y como electrolito puede ayudar al manejo del disconfort del paciente por esta sensación de hambre y de esta necesidad o de sed que puede generar disconfort en los pacientes y la nutrición por entera en realidad no está recomendada para los pacientes que están en cuidados paliativos ¿Qué pasa con la sedanalgesia? si bien estas son dos diapositivas en realidad en cuanto a las dosis que se las voy a pasar por eso las dejé acá pero lo primero que se recomienda es el uso sublingual el uso oral el uso de parches tópicos versus el uso de medicamentos endovenosos si es que el paciente no tiene una vía ya instalada una vía venosa periférica y que incluso se pueden usar parches de morfina parches de metadona aplicación subcutánea incluso antes de la de la utilización de manejo endovenoso y se sigue apareciendo el paracetamol el iuprofeno oral luego el niasolam que es una muy buena opción que puede ser bucal o intranasal luego metadona subcutánea y por último la morfina y esto lo encontré como que quería saber qué opinaban tanto los becados como los docentes en relación a los cuidados paliativos neonatales y en relación a los docentes la mayoría bueno respondieron cinco de todos nuestros docentes en relación a su formación de pregrado hablaban de que en realidad es regular la buena en relación a la formación durante la especialidad de cuidado o medicina paliativa hablaron de que llegó a ser insuficiente en algunos casos a buena en cuanto a lo que ellos consideran importante para el manejo era la analgesia acompañamiento por los padres y la familia las dificultades que ellos lograron percibir en estos episodios que les había tocado vivir la falta de lugar para la familia o para vivir este duelo o proceso de fin de vida con sus hijos la falta de coordinación entre todo el equipo médico algunos que señalaban como la falta también de personal adecuado especialista para poder facilitar este proceso y qué cosas ellos consideraron que podían facilitar el proceso de duelo el acompañamiento de los padres y la información clara la empatía y el señalar hubo una respuesta que también la encontré muy bonita que la vida tiene un inicio y también tiene un final y que de repente en algunas ocasiones Dios nos llama y nos pone como un fin un poco anticipado pero que esto es como nuestro propósito de vida y el 100% de los docentes o sea los 5 docentes que contestaron la encuesta señalaron que les encantaría tener o sea que les gustaría tener en realidad una guía clínica adaptada a nuestro contexto que pudiese para el manejo de los cuidados paliativos en neonatología y en relación a los recados la formación en pregrado 7 de los 5 días que contestaron la consideraron regular en cuanto a la formación durante la especialidad los 5 becados que contestaron señalaron que era regular a buena para los becados lo más importante de los cuidados paliativos neonatales es el abordaje sistémico multidisciplinario de las dificultades que ya se encontraron en el momento de muerte o de proceso de fin de día de algunos pacientes el desconocimiento de las guías los lugares en lugar inadecuado el no sentirse preparado sin espacios para conversar del vuelo con el equipo y de los procesos o cosas para facilitar el proceso de duelo el acompañamiento de los padres les invadir al recién nacido y la información clara a los padres y como a modo de conclusión la verdad es que esto fue muy bonito de leer y de estudiar el doctor me mandó los que hablaran un poco de los cuidados paliativos este es un proceso que tiene que ser tomado paciente a paciente no está tenderizado en ningún caso y que siempre tenemos que conversar con todos los equipos multidisciplinarios y tomar en cuenta siempre a los padres eso y algo que encuentro muy bonito que ahora la ANAT está haciendo su estudio en relación a la percepción de muerte de nuestros pacientes acá en la UC así que eso también quizás nos va a ayudar para ver qué cosas les gustaría también a ellos o les hubiese gustado tener en el momento en que fallecieron sus hijos eso muchas gracias y si bien traté de hacer lo más general posible y no meterme tanto en cosas muy específicas existen mucha información sobre cuidados paliativos neonatales espero que hayan aprendido y les voy a mandar la información de la guía y de un review que se hizo hace poco es bastante cortito y bastante simple eso muchas gracias ¿se puede hablar? ok doctor hola hola felicitaciones muchas gracias por la presentación perdón que me tuve que cambiar porque ya tenía que desocupar la consulta pero pude oír bien no creo que este es un tema muy muy importante y me alegro que lo hayan traído le agradezco también a Javier Catán que te ha apoyado en esto porque creo que es algo que que es muy muy importante y que podríamos también empezar a desarrollar más en nuestro centro especialmente nosotros tenemos pacientes de mucha gravedad y vivimos más de alguna vez la situación que tú describiste al comienzo y esa sensación a veces de estar un poco solo y sin mucho que hacer el personal se afecta harto en esto nosotros mismos yo siempre recuerdo lo que me tocó vivir en Estados Unidos en el centro donde yo estaba en que había un grupo de duelo que era un grupo en cada turno de enfermería había había un grupo que estaba preparado como para esto con con todo un poco lo que tú describiste de de preparación de qué es lo que se hacía con el paciente las cajitas famosas en que habían recuerdos cosas que se preparaban para la familia y era algo que estaba pre-hecho estaba bien organizado y planeado y muchas veces uno ve que nos pasa que como que cada muerte que tenemos que no son muchas gracias a Dios pero tenemos es como un poquito improvisar y depende de quién le toque entonces yo creo que podría ser este como el primer paso para ir haciendo una cosa más preparada y que en cada turno de enfermería cada equipo los staff los pecados tuviéramos nuestros pares que nos ayuden en esto creo que es algo muy útil y tal vez y me confieso de que no respondí la encuesta pero creo que podríamos relanzarla tal vez para tener más respuestas porque tener cinco de un universo que puede ser mayor me parece que podría ampliarse e incluso tal vez como este tema toca también a la parte de pediatría a lo mejor hacerla más extensiva a la gente tal vez de cuidado intensivo para tener un N un poquito mayor y tener más más sólida la respuesta pero me alegro mucho y creo que abordaste las cosas que son más más vitales de todo esto es difícil a lo mejor resumirlo en una hora porque son un montón de puntos desde el manejo mismo de lo que hacer con el paciente que ya está declarado fuera del alcance terapéutico están todos los temas de proporcionalidad y después todo lo que ya hace cuando el paciente ha fallecido así que son un montón de aristas pero creo que pudiste abarcar la mayoría de ellos así que muchas gracias gracias doctor ¿alguien más quiere conversar? ¿decir algo? me parece súper importante el tema porque obviamente como dijo el doctor Fabres y como lo mencionaste tú también es algo que probablemente a todos nos toca o nos va a tocar vivir en algún momento ya sea de la beca o ya después de haberla terminado a los becados probablemente ya los que estamos más viejos nos ha tocado más de una vez y sabemos que son situaciones sumamente diferentes las que se viven con cada paciente ¿ya? es súper distinto cuando tú tienes un paciente que ya se hizo el diagnóstico de por ejemplo una cardiopatía que está fuera del alcance quirúrgico y que tú tienes que decirle a los papás bueno en realidad como en equipo que ya no hay más que ofrecerle a su hijo pero también es súper variable incluso entre cardiópatas que están fuera del alcance quirúrgico las alternativas que les puede dar hay pacientes que se pueden ir a la casa a vivir todo el proceso y hay otros que probablemente se van a tener que quedar en el hospital entonces eso también hace que sea más difícil todavía poder tener como una pauta una receta de cocina para ver qué hacer con esos pacientes y me hice un torpedo con las cosas que quería decir que era súper distinto separar un poco lo que son estos procesos desde el diagnóstico el cómo se va a manejar o cómo se prevé que sea la evolución cuál es la expectativa que se cree que va a tener este paciente o sea se va a morir de aquí a una semana va a estar dos meses en la casa va a estar seis meses en la casa eso no no siempre es tan fácil diluciarlo les decían antes si va a ser en la casa o en el hospital que va a vivir todo ese proceso y después viene un proceso aparte que es cuando ya se acerca el momento del fallecimiento del paciente yo creo que eso es lo que tenemos más cercano con más frecuencia en la unidad por la gravedad de los pacientes como decía el doctor Fabri y para ese momento yo creo que es algo más factible como de estandarizar con estas cajitas o con distintas formas de hacer incluso una tarjeta de condolencias que no tenemos en este momento sería perfecto quizás acompañándolo con una foto de su guagua no sé hay hay hartas opciones que se pueden ir barajando entonces gracias Panchi porque creo que lo tomaste el tema súper como ampliamente pero lo lograste aterrizar y dejar redondito como para tratar de entenderlo un poco más de nada Panchi ¿se escucha? Sí oye gracias gracias una vez más súper de acuerdo con comentarios que con Jorge hemos conversado y con el equipo Mata alguna vez y la agradezco la madurez de Laval un poquito también con algo más de experiencia en esto porque uno pasa por etapas con este tema de repente también uno mismo cuando parte cuando tiene un poquito más de año experiencia y después también cuando cae en el peligro un poquito de no sé si el burnout o la rutina o lo que sea que eso pasa a veces en los equipos o en algunas personas puede pasar en lo mismo staff etc yo creo que es clave tener un mejor protocolo yo creo que hemos avanzado en algunas cosas de todas maneras hemos avanzado si uno mira hacia atrás era que no pero podemos hacer harto más como Jorge decía cuando uno le toca experiencia en otras partes nosotros somos de por sí como cultura más cercana a los padres en general yo diría siempre pero por lo menos en California la verdad es que se ha agradecido un montón la participación de la gente que es latina en esto y muchas partes son los que han tomado como un amigo mío que conoce que es argentino pero que es gringo y trabaja en Chicago han tomado estas áreas porque hay una sensibilidad un poquito mayor y yo creo que es re importante el modelaje con ustedes que están en formación de participar activamente en las conversaciones de malas noticias con los papás y también de este tipo de cosas yo creo que ahí lo hacemos súper mal nosotros los staff de repente en las malas noticias creo que nos juntamos más pero a veces en esta área se produce una especie de silencio incómodo y cada uno va por su parte a saludar o a despedirse a los papás de la mejor manera algo que teníamos antes que no sé si lo hemos perdido tanto podría yo estar diciendo lo demás pero era juntarnos con los papás dos meses después en el caso de los pacientes nuestros porque hay papás que no están cuando ocurre hasta las 3 de la mañana y no estaban en el tratante algunos de estos le han tocado incluso eventos súper desafortunados con papás que lo han tolerado muy mal y encima imagínate si tú ni siquiera los conoces así que eso el modelaje y poder juntarnos con ellos es una cosa que podríamos tratar de tener el protocolo de todas maneras y lo del espacio hemos ido algo mejorando pero todavía tenemos un tema con eso y la verdad que no nos ayuda mucho en algunos lugares el espacio si bien ahora en el segundo piso tenemos áreas pero muchos de estos pacientes están complejos como que no los queremos tener lejos y ahí yo creo que el puerperio tampoco nos acompaña que es un tema que también con el tema de todos los pacientes tipo acompañares desubican el protocolo o el programa que hay que partió hace unos años incluso con Jorge con Jorge Fabre nos tocó participar en un estudio cualitativo con ellos y la verdad que hoy día es un programa que ha ido madurando que acompaña a los pacientes que sabemos de antes que pueda que necesiten esto independiente de cuando fallezcan pero ahí donde en el puerperio hay cosas que no tenemos como lo hidratamos como lo alimentamos por mientras como calmamos el dolor o sea se hace un lío y al final lo terminamos hospitalizando las veces que lo hemos tenido arriba ha sido un calvario no sé la experiencia de ustedes que están más tiempo ahí pero en el sentido de que realmente las condiciones así que hay un trabajo que hacer con obstetricia si bien acompañares la psicóloga la Silvia nuestra psicóloga y otra gente está feliz de ayudar pero el problema que no siempre está todo el mundo entonces ahí es donde tenemos el problema que a las 3 de la mañana el sábado esto de repente no puede ser más difícil y rescatar lo último de esto de los ritos yo creo que esto es más que decorativo esto hace que los papás realmente vivan mejor el duelo como algo se comentaba y en eso deberíamos tener los que sean propios nuestros adaptados a nuestra biosincrasia a nuestro tipo de pacientes etcétera yo creo que eso también es muy importante tenerlo preestablecido porque a las 3 de la mañana o en un turno demasiado ocupado realmente lo que va a pasar es que nadie se va a hacer cargo así que esto es un área súper fructífera de trabajo y sería súper bueno que así la pancha yo sé que se ha interesado más allá que esto de las reuniones es una preocupación que yo sé que ella tiene más profunda y así también aún no ustedes probablemente más de poder hacer un pequeño grupo que trabajemos en este tipo de de cosas acompañar y tener esta experiencia hay otros grupos que están trabajando algo que no es exactamente como ella escriba también en su área y lo de pediatría también tiene la tiene esto que nos pasa a veces que así como los obstetras pueden pensar distinto en el pronóstico te han visto como pediatría también puede pensar distinto en el pronóstico y una de las cosas que uno ve cuando hay discordancia en el equipo puede ser intra-staff intra-vec entre los becados enfermera staff ¿no es cierto? en un paciente o nosotros con pediatría se producen estrés grandes los ambivios incluso para los traslados de los pacientes así que creo que en eso se puede incorporar tratar de tener algunas lecciones comunes no tenemos ahí como como en el día a día para eso hay que tener más reuniones para que estas hay más experiencias creo que lo tratamos súper poco porque es una unidad compleja y queremos de alguna manera estar haciendo bueno que está la hora haciendo y somos totalmente malos para para consolar que debíamos tener como bien presa así que yo les agradezco este tema y la invitación yo creo que después de un poco más de trabajo debíamos llevarlo a las otras instancias de reuniones clínicas etcétera ya sea en protocolo en un proyecto en el yo creo que eso es lo que más nos hace falta para el paso siguiente y como les digo no es que no se ha avanzado un año yo creo que se ha avanzado un montón pero no se ha cambiado como si la toda experiencia no se pierda la misma que tienen ustedes si después no está se va se va perdiendo la misma que tiene este grupo que es un grupo súper notable de becados de residentes de neonatología así que un millón de gracias y feliz de ayudar en lo que se puede hacer yo quiero hablar ¿Aló? ¿Natalia? ¿Me escuchan? Sí, se escucha fuerte y claro Ya yo quería comentar el tema de burnout del personal y apoyo en duelo es un tema súper interesante porque se ve que el riesgo de burnout es bastante alto y el tema del apoyo en duelo que percibe el personal también se ve bajo en realidad yo justo me tocó trabajar en eso el año pasado en diciembre con el hizo unas encuestas de burnout y de percepción de apoyo en duelo en personal de salud de la UC neonatal la verdad la verdad es que no había mucho apoyo medido con las escalas que están para eso para profesionales de salud y de burnout encontré que había harto riesgo de burnout tanto en médicos como en personal de enfermería era bien interesante el fenómeno porque de hecho si uno lo piensa un poco burnout por sí solo podría considerarse una enfermedad profesional y no tener un apoyo especializado en una unidad que básicamente te estresa encuentro que nosotros mismos nos hemos dejado de lado y nos exigimos también no solo que lo hagan desde forma externa sino nosotros como equipo no tener una forma de cierre como los rituales que también son una forma de cerrar estos procesos estresantes es un tema muy interesante y muy amplio me gusta todo este tema así que ha sido un agrado escucharte bacal ¿alguien más quiere decir algo? Hagan un grupo de trabajo para que la gente que está interesada